¡Hey, muy bien! Y hoy os traigo un nuevo vídeo, el primer vídeo de hoy os vengo a traer el lote, ¿vale? Del sustituto, que viene con una surface que es con la que vamos a jugar la partida MK2 Que la verdad es que es muy bonita Y tenemos por aquí también, bueno, 5 niveles del contrabando Y tenemos el sustituto, o en inglés el replacer, ¿no? Creo que se llama Que es el típico que siempre ponen los anuncios de cuando sale un Call of Duty Bueno, sobre todo los Black Ops y tal Que es como el meme de la persona que tú dices, vale, voy a faltar al trabajo Y para que no noten que me he ido, pues mando a este señor para que haga mi trabajo, ¿no? Es el meme del anuncio Entonces, está bastante chulo el personaje de Black Ops Así que no me lo puedo poner aquí Seguramente en un próximo vídeo de Black Ops o algo os lo enseñaré Pero hoy le vamos a dedicar el vídeo a esta surface, ¿vale? Que parece una chorrada, parece así en plan que Meh, no está mal, no sé qué Es como os digo, vamos a decir un modelo MK2 O sea, no es ni siquiera un camuflaje, es un modelo como tal Entonces, ¿eso qué implica? Os lo voy a enseñar Que, como veis, tenemos 25% de experiencia por cada baja extra O sea, cada vez que matemos con este arma tenemos 25% extra de experiencia Y además, no sé si lo notáis por aquí, tiene luz, ¿vale? El arma O sea, no sé si lo veis, tiene como luz En plan, como un neón, como un láser ahí en la parte de arriba Y también por la parte del medio y tal Está muy guapa el arma, el modelo, o sea, está muy chulo Incluso le podéis poner camuflajes Bueno, el de diamante no, porque tapas todo menos el láser, ¿no? Pero yo que sé, el de oro le queda bien, por ejemplo Este tampoco le queda así mal Luego también le podéis, o sea, bueno, podéis combinar con cualquier otro, ¿eh? Con un reactivo Lo que pasa es que los reactivos con el naranja este Como no hay ninguno, este a lo mejor un poco, ¿no? Por tonalidad, pero como no hay ningún naranja, creo Pues tampoco quedan demasiado bien, ¿no? Son un poco cantosos Pero bueno, igualmente yo voy a jugar con el modelo así, base O sea, que está muy guapo, como os digo, con el MK2 Y nada, pues la única forma de conseguirlo de momento es de pago A lo mejor en un futuro lo ponen en suministro, no lo sé Pero de momento solo se puede comprar Esta es la clase que llevo, por si queréis verla, ¿vale? No llevo ni siquiera el mod, la llevo ahí en plan a lo pro Y nada, pues a darle caña, gente Espero que os muestre las partidas A ver, ¿qué pasa por aquí, señores? ¿Qué pasa por aquí? Bueno, partidita medianamente empezada Por aquí tiene que haber gente, seguro A ver Ya hay pepos por ahí Ya hay especialistas, señores Vale, esto sí que lo voy a coger Abajo tenemos uno Vale Eh, compañero, cuidado por aquí por el pasillete Que seguro que viene uno Creo que además tiene una baliza o algo, ¿no? He visto una cosa atrás de la pared No sé qué era Una barricada a lo mejor era Si hay un sniper aquí en el fondo Eh... Señor, deja de campear ahí A ver Por aquí tiene que haber gentecilla Hay un alambre Perro muerto Vale, un dardo Dardo y señor con el cuchillo y esperando la esquina, ¿no? Creo que era Jeje Bueno, no sé por qué Iba a tirar eso, pero digo no Uy, casi Casi me la llevo Vale, vienen dos por aquí A ver Muerto Y tienes otro compañero Este viene por aquí Vale, perfecto La surf y si tienes puntería La verdad es que revienta muchísimo Si le das la cabeza lo destrozas El de arriba lo matáis, compañeros ¡Hostia! Que no está arriba Que está abajo campeando ¡La rata! Pensaba que estaba arriba, tío ¿Qué haces ahí tumbado? ¡Rata de mierda! ¡Qué asco de persona! No se va a mover, ¿verdad? ¡Qué ratón! ¿Cómo se puede ser tan rata? Creo que es la misma persona que Tanto en Black Ops 1 Que es del mapa Bueno, en Black Ops este también estaba ¿Cómo? En Black Ops 4 Que veo que se pone debajo de la montaña Tumbado, tío En el matojo, ¿sabes? ¡Madre de Dios! ¡Qué ratón! Eso es Next Gen, eh De nivel de camperismo O sea, eso es Ya os digo que es nueva generación Chavales Vale, aquí hay mucha gente campeando Así que un momento Que me posicione guay Vale, tienen un dardo también Hostia, tenemos uno Abajo Te he visto, crack Vale Eeeh Ese tiene sniper Y ahí otro pega al muro A la derecha Qué pena Vale Buena esa Eeeh ¡Eh, mátalo! ¡Mátalo! ¡Compañero, compañero, compañero! ¡Ay, Dios mío! A ver, nos han matado por detrás Bueno, me sacan los bots Madre mía, el compañero que le ha fallado tú Bueno, me sacan los bots un poco tarde Si los hubiese sacado antes Si no me hubiese matado la rata ¡Pero qué rata, eh! O sea Os lo juro, tío Muy ratón, eh Ratón, pero ratón, ratón Digo, bueno, está la campeanda arriba ¿No? ¡Madre mía, tío! Encima que no es el español Qué raro, ¿no? Si eso nunca pasa Bueno, le deja un tiro Y el compañero no ha conseguido matarle A ver si Oye, que perdamos la partida ¿Sabes? Al final Eeeh, vale, muerto 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 también Vale, compañeros, ahora sí Vale, tenemos uno aquí Que no quería morir Muerto también Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto 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 Eh Muerto ¿Y qué? ¿Hay que ganar la partida o qué entonces? ¿Qué pasa? ¿Hay que ganar la partida o no hay que ganar la partida? Madre mía Bueno, me he hinchado O sea, el rato que he estado me he hinchado Me ha dado rabia, eh Señor Melenas Eres muy travieso, eh Eso de campear el ajo del monte tumbao, no, eh Pero bueno No está mal la partida para calentar un poquito con las orfis Vamos a jugar otra completa ahora si os parece Nada mal, nada mal Así que venga A por la siguiente Vale, compañeros Pues ahora sí que sí ha tocado el mapa de Militia Que no está nada mal este mapa para jugar con las orfis En mi opinión, ya lo sabéis Pero bueno Creo que no sé si ir directamente a la iglesia O venir a la parte izquierda A ver si nos rusea a alguien Bueno, tenemos ahí tres quietos Voy a esperar un momento a ver si viene alguien por aquí Que suele venir siempre alguien por esta escalera Mira, sí Puesto Vale, el compañero como que ha sudado un poco De que le salta alguien en la cara Vale, tenemos uno ahí Que creo que lo han matado Perfecto Voy a tirar ya para la iglesia, vale Simplemente quería ver si nos venía alguien Y a partir de ahí, pues para adelante Este lo han matado Voy para adelante Vale, tengo otro aquí dentro Que no sé si me va a dar la vuelta por aquí Y voy a venir por aquí Estoy un poco solo Tengo otro por aquí Vale, ya no doy más abasto La orfis es buena Pero me han saltado cuatro en la cara Creo que lo he hecho demasiado perfecto O sea, han venido pero... Pero, pero, eh O sea, han venido como putos enfermos a por mí, eh Madre del amor hermoso, señores Qué puta enfermedad O sea, pero vamos Que casi lo reviento, eh Le ha faltado un poquito de tiempo a uno Una media rafaguita le ha faltado Pa' morir al cabrón Creo que nos vino por la espalda Vale, digo Si le dais una bala lo matáis Que lo he dejado calentito Ese dardo está bien Están viniendo Súper enfermos, tío Están viniendo hiper enfermos esta gente Yo creo que son grupo, ¿verdad? Tienen que ser grupo No es normal que vengan cinco tíos todo el rato A saco Vale, pues tendremos que jugar Con un poquito de cuidado, ¿vale? Creo que viene otro por ahí Sí, sí, sí O sea, vienen todos juntos, eh Vale Hay que moverse bastante con esta gente O sea, hay que matar gente y moverse Si me dejan, claro Porque esta gente, ya os digo O sea, me están viniendo todo el rato Mínimo de tres en tres Vamos a poner este por la espalda A ver qué está aquí esperando Vale, ese está ahí con el sniper Espera, que nos viene uno por aquí Vale, buena Yo os digo, no me puedo quedar muy quieto Con esta gente en el mismo sitio Aunque tengo unas surface Porque Tanto temprano seguramente me acaben pillando Oh, que me he quedado sin ráfagas, tío Está haciendo prefire A ver si colaba Vale, ahí le he pillado, guay Eh, tengo uno que me viene por aquí Vale, perfecto Echame un poco para atrás Que me dejen recargar y eso Están Van a tope esta gente, eh A ver, eso en verdad es divertido, ¿no? Que no estén campeando y tal Pero Por ejemplo, el momento ese Que me he cargado a cuatro Creo que me he echado hasta un aquafit Es que ha sido Bestial, eh O sea, viene la piñón esta gente Hombre, aquí en el helicóptero Les va a costar más Venir a saco, la verdad Pero bueno Eh Voy a dejar esto aquí Francazo Yo como un tonto Voy a volver a asomar Porque puedo Vale, ahora están en la casa Escondidos Porque evidentemente No pueden venir Voy a dar la vuelta por aquí Mi equipo está campeando Demasiado junto Y sin mirar bien las cosas Tenéis uno ahí No, no lo matáis Ahora sí LOL Se ha suicidado y todo Vale, tenemos bots Tienen baliza, eh Tienen baliza Y me pueden venir por la derecha Aquí estoy un poco mal colocado La verdad Creo que me voy a echar un poco para atrás Me diréis, ¿por qué? Porque pueden venir por fuera Ese tiene un SDM Esa baliza es bastante jugosa Quiero intentar pillarles por otro sitio He dejado aquí la munición Pero como que no la están aprovechando mis compis Vale, he visto a ese Oh, lol Vaya hostia, le ha metido el bot Partida difícil e interesante, eh Me gusta, tío No significa partida en plan Que están campeando Que la gente es malilla O que... No, no, no O sea, estos tíos vienen enfermos a por mí, eh Bueno, a por mí o a por el que vean Toma rafagote No sé ni cómo le he dado, la verdad Un poco de hacks ahí Se me han visto los hacks Vale, hay uno quemando Vale, ha muerto, creo Estaban los bots ahí intentando partir caras Hay uno con sniper en el fondo Lo han matado Uno está subiendo por aquí Lo han matado Este Soma no No tiene pinta No me quiero quedar mucho aquí dentro Espérate que este... Vale, la han matado Eh... ¿Nacen detrás? ¿Dónde piensan nacen? Creo que nacen abajo No, no deberían nacer abajo Deberían nacer en el... Donde estaba yo Uy, un perrillo Vamos Uh, pepos Vale Eh... Este... Vale, el perro la mata al de los pepos, creo Lo iba a matar yo Pero la metí un mordisco Se me fue el equipo de asalto Vale, fuera Otro helicóptero Pues al final está siendo bastante paliza, eh Yo creo que es porque se han pirado también en parte algunos de ellos Estaban jugando muy bien Estaban jugando muy juntos Si llegaran a seguir jugando así Seguramente me hubiesen jodido bastante Pero ha habido un punto en que se han... Oh, está arriba, tú Perro, mátalo Ya lo mato yo No sé cómo lo he matado Pero ya lo mato yo Eh... Lo que os voy a ir diciendo Si llegan a estar jugando toda la partida así Viniendo de 5 en 5 Es imposible, o sea, hacer nada Pero se han... Se han desconectado, ¿no? En plan, me refiero No que se han ido de la partida Sino que se han desconectado mentalmente Estaban jugando muy bien en equipo Y se han venido abajo Es que ya... Se han ido todos Menos alguno que ha sido así suelto todavía No, no va a venir ese Este sí Oh, el firebrick Todo enfurecido Compañero, mátalo Ah, vale El firebrick enfurecido Si no me mataba la sera Me mataba el firebrick Ahí está Vale, esto ya está prácticamente Es una partida un poco diferente Pero me ha molado O sea, si tenemos un poco de variedad de partidas Me ha molado en plan de Cómo juega esta gente Casi me ha costado un kilipazo y todo Pero bueno, ya es un poquito Minutos de la basura, ¿no? Que se llaman No sé si ha nacido alguien ahí Me ha parecido ver algo en movimiento Vale, acabo de ver un tío aquí ¿Eso qué es? Ah, vale, me gusta esto Digo, ¿qué sonido es ese? Me perturba ¿Dónde están? Vale, están en la iglesia Pues vamos, para allá Por aquí nadie nace Afuera de la iglesia Esos pepos ahí mal tirados Bien, ¿no? Compañero, el de la iglesia Que estás campeando aquí dentro Y que no es posible, estoy gordo Eh, mira para el otro lado ¿Baliza dónde? Derecha Vale, voy Uy, nivel de batería bajo ¿Esto es un enemigo? Vale Es que no veo el minimapa No sabéis lo que jode esa mierda Vale, buena Ah, vale Vale, baliza rota Y para mí en último Pues nada, señores Nada mal La partida así un poco diferente Así una putada Que se me acabó yendo Pero la verdad es que estaban jugando muy bien O sea, eso de ir todos juntos Vamos, sí, bueno De hecho aquí está la jugada, ¿no? Que ha sido espectacular O sea, de hecho Es que casi mato al último Fijaos, ¿eh? Perfecto, o sea, ¿eh? No he fallado prácticamente ninguna bala Y digo, me vienen por la derecha Pero también me estoy escuchando gente por izquierda De repente me saltan tres en la cara Y digo yo Madre mía, Willy Fredo El último ya era imposible Bueno, chavales Pues vamos a dejarlo por aquí Ha estado muy guapa la partida, ¿eh? Sinceramente El camuflaje ahí lo tenéis Está guapo además Por cada kill Como os digo, 25% extra de puntos Si se me gusta, me gusta Favorito, suscribirse Para más gente Adiós